Para nosotros que llevamos el Betis siguiéndolo mucho tiempo y yo en mi caso desde pequeño y encima en el filial poder conseguir esta clasificación a Europa con el Betis después de tiempo, que las cosas quizás no estaban en lo mejor en el club y en los futbolísticos, pues mira, por fin se ha podido conseguir esta clasificación y ya te digo el año que viene pues a disfrutarlas y a pelearlas todas. Bueno, ojalá porque para cualquier futbolista español creo que vestir la camiseta de España es un sueño que todo futbolista que nace aquí en España y que se siente español pues desea cumplir y yo no voy a ser menos, así que a mí me encantaría vestir en cualquier momento, aunque sea partida amistosa, la camiseta de España.